Hola amigos, antes que nada espero que estén teniendo un muy bonito día y para los que aún no me conocen, yo soy Pauzuñiga y el día de hoy les traigo un vídeo que me han pedido bastante a raíz de que empecé a hacer hauls de SHEIN así que hoy les traigo el vídeo de lo que pedí versus lo que recibí y en este vídeo les voy a dar mi punto de vista acerca de cada uno de estos productos porque déjenme decirles que tienen muchísimas promociones y si tú te quieres surtir de mucha ropa de SHEIN en estas épocas, porque ya viene la Navidad, los regalitos y pues ya saben, las mujeres siempre queremos estar estrenando todo pues entonces quédate a ver el siguiente vídeo y bueno, el primer outfit del que les voy a hablar es este que ya traigo puesto de este lado les voy a dejar la foto de cómo se le veía la modelo y de este lado les voy a modelar para que ustedes vean cómo se ve la verdad es que este sotercito me encantó, es básicamente un vestido déjenme les digo que la tela está bastante gruesa y está muy muy calientito el estampado me encantó, está súper navideño, está perfecto para esta época y las botitas con las que combiné este vestidito son unas botitas negras básicas que todas tenemos que tener en nuestra casa y déjenme decirles que están súper cómodas así que si quieren adquirir unas botas negras, estas son las ideales el segundo outfit que les voy a enseñar se los voy a dejar por acá y de este lado lo que me llegó como pueden ver se trata de una blusita blanca con estampado con florecitas rojas y también son unos pantaloncitos blancos la verdad es que la blusa me encantó, está súper hermosa la tela es delgadita, está fresca y de la parte de atrás está muy sexy porque tiene un escote lo único es que yo creo que ahí me falló la talla la pie en talla S y me quedó un poquito justa entonces yo creo que si eres medida así como yo que peso más o menos 64 kilos te recomendaría la talla M porque si viene muy justita en cuanto al pantalón blanco está lindo pero lo que no me gustó tanto, lo que no me convenció es que en la parte de enfrente se hace como un huevito como que queda muy sueltito en la parte de enfrente entonces se ve un poquito... se hace como una bombachita en la parte de enfrente ustedes ya podrán ver acá en el videíto donde se los estoy modelando ese es el único detallito pero lo demás está perfecto la mezclilla es muy gruesa la verdad a mí me encantó, está muy cómodo el único detallito que les menciono es el huevito que se forma aquí enfrente pero lo demás está perfecto el tercer outfit lo armé con cuatro artículos de Shein me pidió una gabardina que moría por tener una se las voy a dejar por acá la foto también pedí un sotercito que es de cuellito de tortuga que es en color beige o como color hueso los mismos jeans blancos que les enseñé en el outfit anterior y unos zapatitos blancos la verdad es que este es de mis outfits favoritos me encantó, se me hace que todo quedó súper elegante la gabardina está preciosa es súper larga y está muy muy bonita y además tiene forro en la parte de adentro está ideal, se me hace muy muy elegante y el sotercito con cuellito de tortuga también se me hizo divino es como pueden ver es cortito de la parte de enfrente y también de atrás queda cortito y los jeans pues el detallito que les comenté del cuellito enfrente nada más y los zapatos me encantaron ya son mis básicos, los he usado demasiado me encantan y son muy cómodos así que si estás buscando unos zapatitos blancos de piso que sean súper cómodos esa es la opción correcta para el outfit 4 les voy a dejar por acá lo que pedí para que vean cómo se le vea la modelo los colores y todo y de este lado lo que recibí así es como se ve ya puesto y en persona como pueden ver en esta foto el tono de este suéter que pedí es rosita pero no es tan intenso y el que recibí la verdad es que es un rosa fuchsia no me desagrada por el contrario me encantó de hecho yo nunca utilizo colores como que tan llamativos y me quise dar la oportunidad me sorprendí porque está más llamativo de lo que esperaba pero la verdad es que pues eso se ve súper divino me encanta como combina lo amé la tela está muy gruesa es calientita no pica es algo súper importante y generalmente este tipo de telas como que a veces pica es rasposita y nos tenemos que poner ropa para abajo para no estar como tan incómodas la verdad es que con este y con este suéter eso no pasa está súper súper cómodo y pues la verdad es que me encantó para el quinto outfit les cuento que yo estaba buscando una blusa en tonos café la verdad es que yo soy súper fan de los colores café en la ropa me encanta y aparte por la temporada de invierno otoño pues es lo que está de moda entonces esto fue lo que pedí vean cómo se vea modelo y esto fue lo que recibí la verdad es que esta blusa superó mis expectativas está mucho más bonita de lo que se ve en la foto y ya cuando la tienes en físico la tela no sé cómo describírselas es como si fuera mezclilla pero muy muy delgadita porque no es como tela normal de blusa o sea es una tela que está como muy muy manejable no pica no es incómoda y la verdad es que se ve preciosa a mí me encantó cómo se ve con estos pantalones estos pantalones también me encantó la mezclilla no están muy gruesos como los otros que les voy a enseñar ahorita pero está muy muy cómodo o sea la mezclilla es como un poquito más stretch me encantó y con esta bolsita que lo conviene la verdad creo que se ve súper bonito así que si están buscando una blusita café esta es indicada siguiente outfit estaba buscando una blusita que tuvieron estampado así como de leopardito tenía ganas como algo así entonces estuve buscando varias blusitas en la página de SHEIN y esta fue la que me convenció junto con estos jeans y les mostraré de este lado que fue lo que recibí como pueden ver la verdad es que se ve súper increíble la verdad es que me encantó yo creo que está dentro de mis favoritas porque se me hace que es una blusita que combina con todo que puedes utilizar también en el día en la noche para verte forma le pones unos taconcitos si quieres andar más casual pues con tenis me encantó y como pueden ver yo soy súper fan de la mezclilla en rota estos jeans por eso los amé aparte que en color negro me fascina creo que yo tengo un problema con el negro porque ya tengo como unos que creo que pido como últimamente unos pantalones negros rotos no sé pero me encantó también y pues la verdad es que es un básico es una prenda que tienes que tener sí o sí en tu closet así que si estás buscando una con estampado de leopardo esa es la mejor siguiente outfit oigan quiero confesarles una cosa bueno primero les voy a enseñar lo que pedí voy a dejar por acá y de este lado lo que reciben quiero que lo vean oigan quiero decirles que la verdad este es mi outfit favorito de todo lo que encargué me encantó cómo se ve ese suetercito que es de manga larga con cuellito alto con esos jeans la verdad es que lo veo y estoy enamorada me encantó se me hace que se ve súper sexy pero como sutil elegante bonito y de temporada respecto a la tela de cada uno de estos artículos el suetercito está súper súper suavecito la tela es delgadita está como tejidito no pica tampoco y se me hace que se ve muy muy bonito y en cuanto a los jeans pues ya saben la mezclilla rota que me encanta esta mezclilla tampoco es tan gruesa es como más stretch por así decirlo y la verdad es que es muy cómodo y lo combiné con los zapatos blancos que ya les dije que se convirtieron en mis favoritos porque en serio que están bien cómodos y combinan con todo así que pues este outfit me gusta más como para algo más casual como para algo más tranqui un cafecito ir al cine cuando se acabe la pandemia claro y la verdad es que me encantó no sé ustedes qué opinan pero yo le doy un 10 de 10 siguiente outfit les voy a dejar por acá las prendas que pedí y de este lado lo que recibí respecto a este conjunto tengo una observación que darles bueno antes que nada ya saben que todas las mujeres el blanco es básico en camisas me gustó mucho el único detalle con la tela es que es una tela que se arruga demasiado o sea les juro que tuve que plancharlo como unas tres veces cuando lo saqué de la bolsita se arruga muy fácil entonces eso es algo que tienen que tomar en cuenta porque si tienen alguna cita muy formal o algo pues va a parecer que no plancharan la camisa pero si es algo súper tranqui pues no hay ningún problema pero sí es el único detalle con la tela de ahí en más me encanta como se veía puesto me gusta mucho como se ve el blanco y los jeans la verdad es que están súper súper cómodos entonces sí me gustó solamente les diría que aguas si la van a ocupar para alguna ocasión muy muy formal porque pues se les va a rogar muy rápido la blusa pero me gustó mucho siguiente outfit se los voy a dejar por acá lo que pedí esto lo armé con cuatro piezas quiero que las den por acá y de este lado les voy a mostrar cómo se ve lo que me llegó como ustedes pueden ver la verdad es que este conjunto así ya todo armado se ve súper divino se me hace que se ve súper lindo la blusita blanca es de cuello alto es de manga larga déjenme les digo que es una tela bastante bastante cómoda muy calientita pero no es gruesa o sea la tela es algodón y está delgadita me encantó para mí es muy importante que la tela de la ropa que utilizo no pique porque luego uno anda a lo mejor te ves muy bonita pero andas toda incómoda entonces con esta blusa no pasa eso en cuanto a la chamarra yo moría por pedir esa chamarra pero no había podido comprarla y ya que me llegó la amé me encanta en el tono en el que viene es como un rosa un rosita como palo y aquí en la imagen se ve como un poquito más rosa rosa pero se ve súper súper bonita y los jeans súper cómodos y los zapatos pues ya saben mis favoritos por siempre yo creo que los usé en casi todos los outfits yo creo que este conjunto está ideal se me hace muy femenino muy bonito muy tierno y me encantó les recomiendo todos estos artículos al 100% y por último les mostraré el último outfit de este lado les voy a dejar las fotitos de lo que encargué y por acá les voy a modelar lo que recibí ya tenía muchísimas ganas de comprarme una camisa que fuera de manga larga y que fuera como a rayas así que tuviera la estampada de rayitas este me encantó la tela no es tan gruesa como yo esperaba que fuera porque en la foto de la modelo se ve como si fuera un poquito más gruesa ya en físico está un poquito como más delgadita pero me encanta la verdad es que es muy fresca y los jeans pues ya saben la mezclilla rata que me encanta esos pantalones son los que ya les he enseñado en los outfits anteriores y los combiné nuevamente con mis zapatos favoritos de la temporada y pues la verdad es que me encanta siento que puede ser un look muy formal o muy casual depende le puedes agregar unos taconcitos una bolsita ya se ve como más formalita o más casual con estos zapatitos blancos o unos pinis blancos yo creo que se ve genial y la verdad es que es un básico que tienes que tener porque es como para cualquier ocasión así que pues yo te lo recomiendo la verdad es que me encantó 10 de 10 amigos pues hasta aquí el video del día de hoy espero que hayan agarrado muchos tips que esta reseña les haya gustado y les sirva porque en esta época de sembrinas que todas las mujeres queremos cambiar nuestro closet y tener ropita para navidad y año nuevo y todo eso pues espero que les haya servido este review de lo que pedí versus lo que me llegó recuerden tenemos código de descuento que les voy a dejar por acá para que aprovechen y les hagan un muy buen descuento surten su guardarropa y por qué no también que puedan comprar cosas y las puedan regalar porque ya se vienen los intercambios así que aprovechen como ya es costumbre en la descripción de este video les voy a dejar el enlace para cada una de las prendas que utilicé para que puedan adquirirlas de una forma más fácil si es que alguna prenda les gustó y eso es todo por mi parte si este videito te gustó no olvides darle like suscribirte a mi canal y activar la campanita y súper súper importante de este lado les voy a bajar todas mis redes sociales para que me sigan tanto en Instagram como en TikTok que les prometo que ya me voy a poner más activa y les voy a subir más contenido para estar más en contacto así que si más por el momento me despido les mando un besote los quiero mucho hasta la próxima